¡Sales a buscarme no importándote mi herida! Ya no te esperaba y vuelvo a sentir tus caricias Me has vuelto a mirar, siento tu calor Mi herta o de llorar, siento tu perdón Vienes a buscarme no importándote mi herida Ya no te esperaba y vuelvo a sentir tus caricias Me has vuelto a mirar, siento tu calor Mi carga de llorar, siento tu perdón Te adoro, te adoro Te adoro, te adoro, te adoro, padre Te adoro, te adoro, padre Te adoro, te adoro, padre Te adoro, te adoro, te adoro, padre Te adoro, te adoro, te adoro, padre Abre los cielos, señor Que caiga tu lluvia sobre mi parcela Que esta árida, que esta árida y seca Y no miedo, señor Continúa así ¡Abre los cielos, señor! ¡Abre los cielos, señor! ¡Abre los cielos, señor! Aunque caiga tu lluvia sobre mi parcela Que esta árida y de cerca Y no puedo ser Continúa así ¡Abre los cielos, señor! ¡Corre los cielos, señor! ¡Corre, Señor, señor! Por ejemplo Y porque nadie como tú, señor Nos conoces por dentro Tú sabes cuándo fuerte el barro y débil es el hierro Nosotros nos equivocamos, juzgamos las apariencias Pero tu juicio es justo porque nos juzgas por lo de adentro Y porque nadie es como tu señor, nos conoce por dentro Tú sabes cuándo fuerte es el barro y débil es el hierro Nosotros nos equivocamos, juzgamos las apariencias Pero tu juicio es justo porque nos juzgas por lo de adentro Abre los cielos señor y al que caiga tu lluvia sobre mi bandera Es caída y se caiga tu lluvia sobre mi bandera Es caída y se caiga tu lluvia sobre mi bandera Es caída y se caiga tu lluvia sobre mi bandera Es caída y se caiga tu lluvia sobre mi bandera Es caída y se caiga tu lluvia sobre mi bandera Y se caiga tu lluvia sobre mi bandera Gracias.